Hola, ¿qué tal? Voy a hacer otro ejercicio de Ley de Voltajes de Kirchhoff. En este ejercicio nos pide calcular Vr2 y Vx. Vr2 se refiere a la caída de tensión en esta resistencia. Este voltaje en esta resistencia vemos que es un valor desconocido. Por lo tanto, pues tenemos que encontrar el valor de V2. Por lo tanto, como había comentado en videos anteriores, la Ley de Voltajes de Kirchhoff se refiere a que la suma de los voltajes en una malla cerrada debe de ser igual a cero. Por ejemplo, como les dije, cuando veamos que en la resistencia aparece más menos vamos a considerar el valor de ese voltaje como positivo. Y cuando veamos que esté de menos a más lo vamos a considerar como negativo. O también se podría hacer al revés, nos daría el mismo resultado. Entonces, vamos a comenzar. Aquí vemos que dice de menos a más, por lo tanto vamos a poner a este voltaje como negativo. Entonces, menos 36 voltios. Vemos que esto es una malla cerrada. Entonces, vamos a aplicar la Ley de Voltajes de Kirchhoff en esta malla cerrada y luego en esta otra malla cerrada. Entonces, aquí vemos que aparece de menos a más. Ponemos el valor de 36 voltios negativo, queda menos 36 voltios. Luego aquí aparece de más a menos, entonces ponemos a VR2 como positivo, más VR2. Y aquí aparece de positivo a negativo, por lo tanto lo ponemos positivo. Más 4 voltios, igual a cero. Entonces, términos semejantes, menos 36 más 4 son constantes, menos 36 más 4 es menos 32. O también podemos hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces, vamos a ver, pasamos este menos 36 al otro lado de la igualdad y como cambia, es un poco de álgebra, pues su signo va a ser positivo. Entonces, queda VR2 más 4 voltios es igual a 36 voltios. Entonces, luego pasamos este 4 al otro lado de la igualdad. Ahora, va a pasar a restarse con 36, entonces queda que VR2 es igual a 36 voltios menos 4 voltios. Por lo tanto, queda que VR2 es igual a 32 voltios. Quiere decir que aquí en esta resistencia va a haber un voltaje de 32 voltios. Es decir, el voltaje, como hemos visto, se toma el sentido convencional de la corriente, como si saliera por el polo positivo, entonces por aquí va a circular una corriente. Esa corriente va a pasar por esta resistencia y en el momento que pase por esta resistencia va a caer la tensión. Va a caer 32 voltios. Entonces, después de pasar la corriente por esta resistencia, el voltaje se habrá disminuido de 36 voltios a solo 4 voltios, debido a que el voltaje aquí cayó 32 voltios. Luego, la corriente seguirá circulando hasta pasar por esta otra resistencia y al pasar por esta otra resistencia, pues se consumirán los 4 voltios que quedaban. Ahora, ya tenemos el valor de VR2. También se nos pide encontrar el valor de Vx. El valor de Vx se refiere al voltaje entre este punto y entre este punto. Es como si ustedes estuvieran conectados a este circuito y miden en este punto y en este punto el voltaje. Por lo tanto, vamos a considerar esta malla cerrada. Entonces, comenzamos desde aquí. Como habíamos dicho, cuando esté de menos a más va a ser negativo y cuando esté de más a menos va a ser positivo. Entonces, aquí vemos que Vx está como incógnita. Entonces, VR2 está de menos a más, por lo tanto lo vamos a poner negativo. VR2 pues es 32 pero va a estar negativo, entonces queda menos 32 voltios. Y aquí está de más a menos va a ser 12 voltios positivo. Aquí está también de más a menos va a ser 14 voltios positivo. Y aquí de este punto A, bueno aquí me faltó poner más, menos. Aquí está de más a menos, por lo tanto va a estar positivo. Más Vx igual a cero. Unimos los semejantes. Menos 32 más 12 es menos 20. Menos 20 más 14 es menos 6. Menos 6 voltios más Vx es igual a cero. Despejamos Vx y queda que Vx es igual a 6 voltios. Quiere decir que de aquí a acá hay 6 voltios. Si medimos el voltaje entre estos dos puntos, encontraremos 6 voltios.